pero realmente es así, es porque aquí tengo a Maite, Maite Sepúlveda que está con nosotros es una queridísima amiga conferencista venezolana que la gente la conoce por todos sus escritos, su participación en televisión internacional y siempre que tiene la oportunidad de estar en la República Dominicana viene a visitarnos aquí a este programa Dulce, bella, impresionante No, no, dulce, bella e impresionante, la pegaste ahí Hola Maite, mi amor, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí con ustedes, imagínate una vez más para verte, saludarlos a todos tus oyentes además con esa vista espectacular que tienes por esta ventana hoy Sí, sí, exactamente, ella tomó fotos Entre Huaco y la Vista ¡Guau! Entre Huaco y la Vista Exactamente Bueno Maite, cuéntame, ¿vienes aquí al país para hacer una conferencia muy importante en el día de mañana, verdad? Que será de sacar oportunidades en tiempos de crisis Así es, convertir las crisis en oportunidades En oportunidades De qué manera podemos realmente... Sí, porque siempre se ha dicho que las crisis no es más que crecimiento realmente O sea, cuando tú tienes un momento difícil hay que tú te envalentonas, por así decirlo, y saca de abajo Así es, inclusive muchas veces descubres que tienes una cantidad de talentos y de capacidades que desconocías de ti mismo y que afloran en ese momento y que te permiten manejar esa situación difícil y convertirla en parte de tu crecimiento Yo creo que si usamos un poquito de creatividad y le damos una interpretación más positiva pues seguramente podemos sacar mucho beneficio de esa experiencia Al final, después de las crisis, muchas veces descubrimos que fue lo mejor que nos pasó que trajo un cambio a nuestra vida, que nos ofreció la oportunidad de un nuevo comienzo Y desde ese punto de vista es muy positivo lo que nos trae a la vida Correctamente Mucha gente, Maite, como que se amilana en estos tiempos Dicen que no, entonces como que quieren emprender algo Pero dicen, no, pero yo no me voy a meter en eso Porque es que esto está tan difícil, mira lo que le pasó a fulano Que quizás lo que yo tengo yo no lo puedo estar gastando en esto O sea, ¿qué mensaje tú pudieras transmitir a esas personas que tienen esos pensamientos negativos? Mira, yo diría que el primero es que los resultados no son colectivos, son individuales Y son proporcionales al esfuerzo, a la pasión, al compromiso, a la voluntad La tenacidad que cada uno de nosotros le pone a ellos Yo creo que justamente los momentos de crisis nos muestran que ciertamente Hay algunas personas que fracasan y que se vienen abajo Pero que hay cantidad de gente que florece con ideas nuevas, creativas Siento que sentir pasión, compromiso, determinación Por las cosas que buscamos nos permite conseguirlas Qué bien, eso es muy importante Esto aplica también en todos los órdenes de la vida Porque muchas veces pensamos en estos grandes oportunidades en tiempos de crisis Y solamente uno piensa como en el trabajo Pero eso puede suceder en relaciones familiares, amorosas En cualquier tipo de interrelación personal que uno pueda tener Así es, fíjate que hay gente que experimenta unas crisis terribles Cuando se rompe una relación sentimental, por ejemplo Y les da la sensación de que no van a poder superarlo ni manejarlo Que es el final de sus vidas Y con el tiempo, que es la mejor medicina Generalmente descubren que fue algo bueno que les sucedió Y que por el contrario, no es más que una oportunidad para replantearse Una nueva relación cuando se presente la oportunidad Qué bien Maite, cuéntanos de ti ahora mismo, qué estás haciendo Vemos de tus escritos O sea, es bueno que la gente tenga como una información cabal De lo que está pasando contigo ahora mismo en tu carrera profesional Mira, la verdad es que en este momento acabamos de terminar de grabar Una nueva temporada de programas que van a comenzar a salir en Casa Club TV Comienzan el primero de noviembre Hola Maite, en su nueva temporada Estamos con un libro recién metido en el horno En la imprenta para sacar, ojalá para el mes de diciembre Así que estamos bien ocupados Pero sobre todo felices Estoy feliz de estar aquí de nuevo en República Dominicana Disfrutando de su gente y de estar aquí contigo Muy bien, mañana será la conferencia Así es, mañana jueves a las 7 de la noche En el Salón Independencia del Club de las Fuerzas Armadas Lo más importante es que la entrada es completamente libre No, o sea que no se va a cobrar un solo centavo Esto es una invitación que hacen también nuestra gente de Vimenpac Que están realmente auspiciando todo esto Porque es una manera de devolver realmente todas las cosas buenas que ellos reciben Entonces le dan esta conferencia a todos los amigos que están oyendo este programa Y será en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Conocido como el Club de las Fuerzas Armadas En la 27 de Febrero Esquina Avenida Luperón A las 7 de la noche Estará ahí Maite Sepúlveda Exactamente con toda su dulzura Con esa capacidad de comunicar Con esa paz Con esa paz que ella transmite Y que realmente la gente lo va a disfrutar Gracias de verdad que sí Jochi Por darme la oportunidad Mira, pero Maite Yo no quisiera Desperdiciar esta oportunidad Y no darte un bañito de pueblo Que la gente te llame y te comente Claro, me encantaría Como no Te pregunte algo De lo que sea De tu carrera profesional O de la conferencia Que vamos a ver mañana ¿Te parece? Claro que sí Bueno, pues vámonos para la calle 3345100 Es el teléfono del mismo Golpe Y si me llamas del interior 1-809-280-47 Sin cargo adicional Sabudabu, sabudubá, sabudubá Jochi Hoy me voy, me voy, me voy Para la calle a los buenas Buenas Hola, aquí tengo a Maite Sepúlveda Buenas Buenas tardes Buenas Ay, qué bueno Maite Yo soy una gran admiradora Cuando Jochi dijo Maite Dije yo La única que yo conozco De la estrella De hola Maite Ay, pero qué bueno Mañana si yo quiero Voy a estar ahí Me encanta Me encanta Que nos vamos a conocer Y vamos a compartir Un buen abrazo Ay, qué bueno ¿Y de qué va a tratar La conferencia? Mañana vamos a hablar Acerca de todo lo que podemos hacer Para convertir las crisis En oportunidades Muy bien Buenas Buenas Tuve la oportunidad De ver a Maite Recientemente En algo que se transmitió Por el Canal 4 Una actividad De la Primera Dama De la República Felicitaciones Por ese gran talento Que tienes para Para trabajar con la gente Bendiciones De todo el pueblo dominicano Y tú sabes que Este es tu caso Gracias, qué especial Me encanta Recibo sus palabras Con respeto y cariño Aló, buenas Buenas Hola Mi respeto para Maite De verdad Muy contenta De que estés en el país Quisiera participar En la conferencia de mañana Voy a buscar mi boleta No, soy temprano Gratis Tú vas temprano Tú a las 6 de la tarde Estás ahí Y te sientes Y ya Punto Mejor todavía Gracias No hay que estar buscando Boleta Ni mucho menos Maite Tengo una llamada Internacional Buenas ¿De dónde me hablas? Pensilvania Pensilvania Cuéntame Pensilvania A Maite Si ella es una Que tiene una programación En ocasiones En BN Así es Sí, es verdad Tienes toda la razón Mi programa sale Lunes a viernes A las 7 y media A las 7 de la mañana Perdón Por BN Televisión Es un canal de televisión Pública en Estados Unidos Para todos los hispanos Mira qué bien La mujer tiene madera Tiene madera Tiene madera Tiene madera Buenas Muy buena noche Muy buena noche Para el pueblo dominicano Soy Nova Rosario Directamente en vivo Desde la Luisa Prieta De Monte Plata El mejor pasatiempo En este momento Con Jochi Y esa gran talentosa Que tienen ahí En este canal Muchas gracias Señor Buenas Señor Jochi Santos Hermano Miguel Hernández De Madre Villamérica Dígame Don Miguel Te quiero dar un dato Ayer tú estabas hablando De Jovini Bandolito Jovini está viviendo De mi casa Papá ¿Quién? Jovini está viviendo De mi casa No Tú puedes mandar En primaveral La casa La de los corporales Ah bueno Pues yo Es Miguel Hernández Yo no te voy a hablar No 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 Oígame Miguel Hernández Si usted lo está diciendo Se lo creo Buenas Jochi Santos Hermano Felicidades por tu programa Y por tus Por tu gente Que te visita Muchas gracias Maite Maite de verdad Es una persona Con un programa muy chulo A pesar de que Oye miércoles ¿Oíste? ¿Qué tiene eso que ve ¿Qué tiene eso que ve? Ah que Maite Tan amistosa ¿Cierto? ¿Qué bien? Una última Buenas Buenas Hola Qué gusto tener a Maite En la república Guardo sus escritos Y conservo uno Del 2010 Que decía Aprenda a decir que no Muy bueno Muy bien Qué lindo Bueno gracias Bueno Maite Ahí está una vez más De manifiesto El cariño Del todo El pueblo dominicano Hacia ti Qué lindo De verdad Recibirlo Muy refrescante Y muy inspirador Qué bueno Qué bueno Ya lo saben señores Mañana Maite Sepúlveda Gratis En el salón Independencia Del club de las fuerzas armadas A las 7 de la noche Esto es en la avenida 27 de febrero Esquina Luperón Ahí estará Esta conferencia Usted va tempranito Y va a tener la oportunidad De ver la conferencia Hablar con Maite Tomarse fotos Y hacer un compartir Realmente extraordinario Gracias Maite Gracias a ti Un abrazo Es el mismo golpe